Música Viernes de la quinta semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 12 al 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos porque les he dado conocer todo lo que he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los he elegido Y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús en la última cena ya había insistido en que sus seguidores deben permanecer en él Y que en concreto deben permanecer en su amor cumpliendo sus mandamientos Ahora añade matices entrañables Dice Jesús no los llamo siervos sino amigos Y no son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los he elegido Y sobre todo señala una dirección más y comprometida de este seguimiento Este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado Antes había sacado la conclusión más lógica Si él ama a sus discípulos estos deben permanecer en su amor Deben corresponderle amándole Ahora aparece otra conclusión más difícil Deben amarse unos a otros No es un amor cualquiera el que encomienda Se pone a sí mismo como modelo Y él se ha entregado por los demás a lo largo de su vida Y los va a hacer más plenamente muy pronto Nadie tiene amor sigue diciendo Más grande que él que da la vida por sus amigos El amor cristiano tiene una característica muy particular La de ser semejante al de Cristo Jesús en este evangelio no deja lugar a duda De cómo ha de ser nuestro amor Dice él amense de la misma manera como yo los he amado Para entender esto necesitamos comprender que el amor se puede vivir como decisión O como atracción En griego es eros Jesús nos exhorta a amar como decisión Su amor de Jesús fue universal Él amó hasta el extremo de amar incluso al enemigo Este amor solo se puede vivir cuando para ello hay una motivación que trasciende a la persona a quien queremos El amor como atracción es limitado Y se vive en la relación con personas concretas A la que nos sentimos vinculados por razones de familia, amistad, simpatía O sobre todo deseo erótico Este amor no es posible la fidelidad No se puede superar los problemas de convivencia Y se convierte en un amor posesivo o impositivo El amor como decisión se traduce en respeto y aceptación Así fue el amor de Jesús Nunca pretendió poseer, ni dominar, ni aprovecharse Tuvo libertad para decirle a los discípulos los fallos en que caía Pero nunca les echó en cara nada Ni les pasó factura Jesús en fin amó a los que nadie quiere A los lisiados, a los mendigos y vagabundos A gente de mala vida Esto es lo que nos mandó a hacer todos El amor de Cristo fue un amor solidario Dejó su trono del cielo para servirnos Para ser uno de nosotros Renunció a su dignidad Para ser uno de los humanos Fue un amor compasivo Por ello no podía haber un enfermo, un hambriento, un atormentado Sin que él hiciera algo concreto por éste No vino sólo a darnos órdenes o sermones Sino a aplicar su amor y caridad para con los más necesitados Para Jesús no había clases sociales, culturas, buenos o malos Justos o pecadores, romanos o judíos Los amó a todos Los envolvió a todos de manera total Junto a él nadie se sentía excluido Si verdaderamente queremos cumplir el mandamiento de Jesús Nuestro amor ha de ser también solidario Compasivo, total Y lo hizo como decisión El amor de Jesús es el amor concreto, sacrificado Del que se entrega Es el amor de los padres que se sacrifica por los hijos El del amigo que ayuda al amigo El que busca el bien del otro por encima del propio Aunque sea con esfuerzo y renuncia Aprendamos a amar como lo ha hecho él Saliendo de nosotros mismos y amando No de palabra sino de obra Con la comprensión, con la ayuda mutua Con la palabra amable Con la tolerancia Con la donación gratuita de nosotros mismos Cuando vamos a convulgar cada vez Somos invitados a preparar nuestro encuentro con el Señor Con un gesto de comunión fraterna Decimos, dense fraternalmente la paz No podemos convulgar con Cristo Si no estamos dispuestos a crecer En fraternidad con los demás Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones